... Ahí está ese número 87 Esa espectacular salida Del tercero de la tarde Una salida muy buena galopando, estirándose Algo que dice mucho De lo que podría ser el comportamiento durante su vida Y será turno ahora para el dorsal número 9 Pablo García Ahí está Pablo Rodríguez en tierra Espectacular ahí, Pablo García Turno ahora para el dorsal número 10 Eduardo Verdes Vamos a ver Fitero, esas palmas para arriba Ahí está Eduardo Y turno ahora para el dorsal número 11 Adrián Lacruz de Cabretón Aupa Cabretón Mira pa'lante Aupa Aupa la 30 Ahí está chico, ahí está Ahí está Leán Qué bonito ahí Es el reverso Cambio reverso de Adrián Lacruz Y turno ahora para el dorsal número 12 Pao Aragón Ahí está Pao Aragón Ahí está Pao Aragón Venido desde Favara Sí señor Espectacular ahí Cómo se ha parado Y ha buscado la cara del toro Vamos a ver si se encuentra A los sofineros Y vamos a dar comienzo con la segunda ronda Con ese dorsal número 9 Pablo García Y ahora será turno para el dorsal número 10 Eduardo Verde Ahora sí vamos a dar fideros A todos los para arriba Palmas arriba Palmas Vamos a volver a colocar el toro Vamos a ver Ahora va a ser Eduardo A por el toro Ahí está Sí señor Perfecto Es el trabajo de Eduardo Verde Y turno ahora para el dorsal número 11 Adrián Lacruz Fue con el aplauso Ahí está Adrián Cuidado Sí señor Espectacular ahí Adrián Lacruz Fue con el aplauso Y turno Y turno ahora para el dorsal número 12 Pau Arago Ahí está ya Pau Ahí está ya Pau En los medios Vamos a ver Vamos a ver Pau Espectacular ahí Ese recorte de Pau Arago Y vamos a dar comienzo con la tercera ronda Con ese dorsal número 9 Pablo García Ahí está cuidado Pablo El toro ya va cogiendo conocimientos Y por tanto cada vez se pone un poquito más complicado Turno para el dorsal número 10 Eduardo Verde Ahí está el adorno de Eduardo Los Medios Y turno para el dorsal número 11 Adrián Lacruz Verdad 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 Sí Y yo le digo no Y yo no No lo hago porque no se lo que pasa Y ahí está Adrián En los medios provocando al doro Quiebro los medios Gracias Adrián Lacruz Y vamos ya con el último recorte de este tercer grupo para el dorsal número 12, Pau Aramó. Vamos a ir por el derecho, Pau Aramó. Sensacional. Gracias.